El gobierno de Colombia rechaza las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las que afirmó que Colombia tiene intereses golpistas en la crisis política que afronta su país. El gobierno colombiano fundamenta sus actuaciones frente a Nicaragua y otras naciones en el marco de sus obligaciones como firmante de la Carta de la Organización de Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana. Por lo tanto, seguirá actuando en defensa de la democracia, con total respeto de las decisiones que se tomen en la Organización de Estados Americanos y en cumplimiento de los principios propios del sistema interamericano de promoción, defensa y protección de los derechos humanos. El gobierno de Colombia reitera el rechazo a los actos de represión ejercidos por las fuerzas del gobierno de Nicaragua contra la sociedad civil.